hola y vamos a ver cómo insertar la tarjeta sim la tarjeta de memoria en infinix hot 20 primera cosa que tenemos que hacer es apagar el teléfono luego buscamos en la bandeja que se encuentra aquí y lo importante es el orificio pequeño lo voy a abrir lentamente con el uso de llave extractora pero si alguien quiere puede usar la punta de un clip presionamos ligeramente el orificio para sacar la bandeja la sacamos y aquí tenemos el lugar para la tarjeta de memoria y al revés tenemos el lugar para dos tarjetas sim porque ese teléfono es dual sim ponemos todo en su lugar tenemos que oír un clic y ahora insertamos la bandeja dentro del dispositivo activamos el teléfono y esperamos para que se sincronicen todos los datos siempre recomiendo esperar como máximo dos minutos bueno en varios casos va a aparecer una ventana flotante con la información que hay que introducir el pin de la tarjeta sim este pin lo vais a encontrar en esa tarjeta más grande de la que viene vuestro sim la mayoría de las tarjetas sim lo tiene existen tarjetas que no lo tienen como la nuestra por eso desgraciadamente no os puedo mostrar como lo funciona pero hay que simplemente introducir el pin de la tarjeta sim pulsar al vale hecho ok y todo va a funcionar también podéis recibir varios mensajes como bienvenidos o algo así la verdad es que todo depende de la la compañía de vuestra tarjeta sim o por ejemplo aquí tenemos un mensaje pues aceptamos en un momento vamos a recibir ese mensaje en la mayoría de las cosas es bienvenidos bienvenidos 100 veces bienvenidos etcétera pues bueno pero si tenéis que esperar a recibir todos los mensajes aceptar todo y después de más o menos dos minutos podéis usar el teléfono como siempre es decir llamar a cualquiera persona enviar mensajes guardar fotos en memoria externa etcétera y es todo muchas gracias por ver este tutorial